bueno mi gente cómo están bienvenidos una vez más aquí a nuestro canal de youtube en esta oportunidad pues estoy grabando yo aquí solo me tocó con el teléfono porque he tenido bastante trabajo y pues como lo prometido es deuda les había dicho cómo vamos a hacer un transfer de este papel transfer que es rayas azules enseguida se los voy a mostrar me van a perdonar que hoy no tengo ayuda de quien me pueda estar grabando y cómo lo vamos a volver en un transfer demasiado 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 dura entonces ustedes van a hacer los mismos pasos que yo obviamente hay que utilizar otros materiales esto no es algo mágico que se le hizo un proceso de un plancha a una temperatura diferente al papel transfer o algo así no esto es un proceso que hay que hacerlo ya lo he comprobado he hecho transfers y tienen más de no sé yo creo que el primero que hice lo hice para el mes de febrero de este año o sea que estamos hablando de unos ocho meses más o menos no sé ya tienen más de ocho meses y en una camiseta que le hizo un cuñado mío y está perfectamente la camiseta sigue con los colores vivos el tacto es muy suave y se le puede dar un acabado brillante o más listo entonces vamos a ver el vídeo hay tres formas de hacerlo en este vídeo voy a mostrar sólo dos y la tercera pues les queda ustedes de tarea para que con cualquiera de esas se miren a ver con cuáles va mejor y con cuál pueden sacar una mejor producción entonces vamos a ver el vídeo bueno muy bien miren entonces acá tengo una hoja de papel transfer del que es rayas azules ahí la máquina me dejó algún residuo de tinta esto está impreso con tintas normales no está impreso con tintas de sublimación para las tintas de sublimación tienen migración en este papel entonces es con tintas normales de las epsons normales base agua no se va a caer no se va a decolorar porque porque con el proceso que vamos a hacer vamos a sellar estas tintas para que ni siquiera el agua les les llegue listo entonces el primer proceso que vamos a hacer es cuál es muy fácil acá tengo spray adhesivo lo podemos ver acá voy a rociar spray adhesivo sobre toda la zona del disco del dibujo si y como está tan de moda la poliamida para hacer sublimación aunque pues yo hice esas pruebas hace mucho tiempo y la verdad la poliamida me presentó problemas de migración de tintas unas tintas de sublimación bueno no sé ahora que poliamida estén usando o si ha cambiado su formulación y les va a funcionar no les puedo decir que no vamos a hacer más adelante un vídeo al respecto entonces como está tan de moda la poliamida le vamos a aplicar poliamida si y luego que vamos a hacer vamos a ponerle un papel siliconado lo llevamos a la plancha cinco segundos la poliamida se adhiere la poliamida es totalmente traslúcida y lo recortamos y lo pegamos en la camiseta listo entonces vamos a ver cómo es ese proceso bueno muy bien entonces le voy a aplicar un poco de spray de adhesivo que le caiga todas las partes y ahí ya tiene tienes adhesivo o sea que la poliamida se va a pegar muy bien de acá inclusive le eché bastante entonces voy a pausar porque estoy grabando yo solo le voy a echar poliamida y vamos a ver cómo la vamos a herir creo que es muy fácil hay que echarle acá la poliamida e ir regándola a medida que uno voltea la hoja se va regando para que cubra todas las partes del dibujo listo entonces vamos a ver cómo nos queda ya con la poliamida puesta bueno muy bien entonces como podemos ver aquí ya le eché la poliamida miren lo fui regando lo fui regando y luego esa poliamida pues la devuelvo al sitio donde estaba y sacudimos muy bien vamos a sacudir muy bien para que no nos queden excesos y no hagamos desperdicio si lo tenemos aquí muy bien entonces qué vamos a hacer ya lo vemos ahí que tiene la poliamida si mirenla ahí tiene unos grumos entonces enseguida se los voy a quitar bien y le voy a poner un papel siliconado lo voy a poner cinco segundos en la plancha para que la poliamida se me pegue perfecto entonces vamos a hacerlo bueno muy bien entonces aquí tengo mi plancha 190 grados sea 190 grados y voy a poner una hoja de papel siliconado es papel siliconado normal vamos a poner encima y voy a bajar la plancha cinco segundos vamos a mirar cinco segundos y listo aquí ya salió entonces nos vamos a traer nuestra hoja vemos que se nos pegó nos pegó al siliconado pero no hay problema vamos a dejarla enfriar y vamos a despegar nuestro papel siliconado vamos a esperar que esté bien fría y vamos a empezar a despegar nuestro papel siliconado listo a ver disculpenme la parte que estoy yo solo entonces qué pasó acá como podemos observar la poliamida se volvió totalmente transparente sólo le di un poco de tiempo para no ir a dañar el adhesivo del papel transfer entonces voy a recortar luego de que esto esté recortado lo vamos a pegar sobre nuestra camiseta lo bueno de este proceso es que podemos también hacer marcas de registro con nuestro plotter con nuestro cameo con nuestro plotter que le da las marcas de registro y nos va a poder cortar además vamos a poder hacer letras también y vamos a poder utilizar un papel transportador de pedrería ya que no se nos va a pegar el papel transfer listo entonces voy a recortar y les voy a mostrar el resto del proceso bueno muy bien entonces miren ya recorte el dibujo ya lo despegue del papel de soporte este papel es el que trae que es como si fuera un siliconado el que trae el papel transfer aquí quedó es la misma hoja que les mostré con la misma mancha inclusive mirenla ahí para que no vayan a pensar que pronto lo cambié por otra ahí se le ve que tiene la poliamida si lo que pasa es que la poliamida le hizo los 5 segundos entonces todavía no está totalmente bien asentada la idea de darle ese tiempo es para que no se me fuera a quedar pegado el papel de acá listo entonces este diseño vamos a ir a la plancha lo voy a pegar y le vamos a volver a poner papel siliconado encima y lo vamos a dejar 20 segundos ya a 190 grados para que se pegue bien y se derrita muy bien la poliamida vamos a mirarlo bueno muy bien entonces aquí ya tengo la camiseta con el papel puesto voy a poner papel siliconado encima y voy a bajar la plancha 15 segundos para que se pegue y vamos a despegar a ver como se nos ve listo 20 segundos levanto y vamos a sacar la prenda para hacer el despegue vamos a mirar aunque por aquí podemos despegar pero vamos a esperar más bien que esté fría sacamos nuestra prenda sacamos nuestra prenda la traemos a este lado esperemos que se enfríe y vamos a despegar como podemos ver miren como nos quedó de brillante y estas tintas bueno aquí me quedo un poquito levantadita en esta puntica y ahí no hay nada que hacer se dobló el papel ahí pero no importa esta tinta ya está protegida por la poliamida en la parte de encima y les puedo decir que no se va a despegar ni se va a dañar con los lavados nos vamos a hacer un super transfer listo el segundo paso es lo mismo solo que lo vamos a hacer con papel bifaz y nos vamos a ahorrar la parte de de la aplicación del adhesivo y vamos a dejarlo mate listo porque el papel bifaz trae un papel siliconado y obviamente nos va a quedar brillante de entrada pero entonces le vamos a poner otro papel encima y nos va a quedar mate listo vamos a mirar bueno listo entonces el próximo dibujo que voy a hacer es este este papel este logo de gansarroces podemos ver que igual es un papel transferro de cuadros azules y lo que le voy a hacer le voy a pegar un papel bifaz no lo conocen el adhesivo del bifaz entonces esta por este lado y por este lado es un papel siliconado entonces lo voy a pegar aquí también durante 5 segundos él se va a pegar luego recorto sin retirar este papel de encima lo pega le quitamos el papel de atrás lo pegamos en la tela y en la camiseta y después le voy a dar un acabado mate con un papel parafinado o de poco de poco antiagherente listo entonces vamos a hacerlo ok entonces aquí tengo el papel transfer puse una hoja de papel siliconado abajo hacia arriba porque aquí me quedó un poco mocha entonces ahorita le doy la curva bien con el con la tijera eeeh y es para que no se me pegue el papel bifaz de aquí abajo de la plancha del neopreno entonces puse un papel siliconado por si queda aquí por fuera el papel bifaz no se pegue acá listo listo entonces ahí está ahí tenemos el papel bifaz vamos a bajarlo 5 segundos de la plancha listo pasaron 5 segundos entonces como podemos ver ahí se pegó si voy a quitar ese papel siliconado no es necesario que tenga ese papel siliconado abajo simplemente con que el papel bifaz quede dentro de la hoja de transfer no hay ningún problema lo hice porque me había quedado acá mochito no se si lo alcanzan a ver entonces para no ir a ensuciar la plancha aquí ya quedó nuestra hoja de transfer con nuestro papel siliconado entonces que voy a hacer voy a recortar y lo vamos a pegar en la camiseta bueno como podemos ver acá tengo el diseño decidí quitarle el papel siliconado este que trae el papel bifaz decidí quitárselo y así nos quedó ustedes lo pueden ver que en unas partes no quedó bien fundido pero ahorita cuando le demos más calor el suficientemente calor suficiente calor va a quedar bien fundido el papel y va a quedar transparente lo voy a despegar de aquí y lo voy a llevar a la prenda y le vamos a poner el papel siliconado nuevamente y vamos a pegarlo y luego le ponemos un papel de poco de poco antiadherente que es este es un papel para transfer plastisol de acabado mate para que miremos como nos queda listo vamos a mirar bien entonces ya lo despegue de aquí de su soporte del soporte del papel transfer y aquí lo tengo aquí lo tengo mirenlo como se ve se ve inclusive un poco feo pero ahorita con el tiempo con el tiempo y el calor que le vamos a dar va a quedar súper bien vamos a ponerlo en la prenda voy a organizar la prenda voy a organizar la prenda aquí está allá le voy a poner papel siliconado el mismo miren que está usando el mismo papel para todos y lo voy a dejar de 15 a 20 segundos allí listo listo entonces van 18 segundos ahí está voy a traerme la prenda a través de la mesa a esperar a que se enfríe y lo vamos a despegar bueno muy bien entonces aquí tengo la camiseta voy a empezar a despegarlo ya está frío y vamos a ver como nos queda vamos a empezar a despegarlo con mucha maña a ver acá listo, 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 listo y que se nos queda pegado en unas partes pero podemos ir cambiando listo entonces miren que ya quedó muy bien todavía tiene unas zonas pero le podemos dar un poco más de calor y voy a darle lo que les digo el acabado mate para que vean como nos queda listo bueno entonces aquí la tengo nuevamente en la plancha y tengo este papel que es un papel de poca de poca anti adherencia me va a dejar un acabado mate entonces lo voy a poner encima y lo voy a bajar otros 15 segundos ok pasaron ya los 15 segundos la voy a sacar y la voy a traer a la mesa para que miremos a ver como nos queda esto debe ser en frío no? bueno muy bien entonces ya que está en la mesa voy a ir trayendo espacio este papel ya lo había despegado un poquito aquí falta un poquito al final quería que era en el proceso y miren como quedó nuestro diseño supremamente super en mate con un acabado mate y la verdad se siente muy bien ya tiene un el recubrimiento de papel bifaz así no lo veamos así no que brillante lo tiene y ya no se va a dañar este diseño ya no se va a dañar bueno mi gente estos procesos que les mostré son muy buenos son dos procesos uno con la poliamida el otro con el papel bifaz y el tercer proceso es con un plastisol que en muchas partes lo llaman plastisol espejo plastisol cristal es una base de plastisol totalmente transparente esa base de plastisol ustedes se la aplican en serigrafía a la hoja de papel de papel transfer no necesariamente tienen que hacerle un un stencil o la silueta no no hay necesidad eh lo único que deben de hacer es aplicarlo secarlo con una pistola de calor industrial darle un presecado o ya sea con la plancha o sea en una termofijadora de banda que es un horno que va que va fijando las cintas plastisol y listo lo pueden cortar y lo pueden pegar igual también le pueden dar acabado mate y acabado brillante esto era lo que quería compartirles recuerden que siempre eh el ideal es compartir sin egoísmo eh muchas personas les está yendo muy bien han salido adelante con este negocio me alegra mucho espero que sigan mi canal que me apoyen que le den like que compartan los videos esto es una de las formas que yo tengo para para también generar algo de ingresos y poder seguir haciendo todas las pruebas pertinentes y seguir haciendo todo este montón de de cosas que a veces se le ocurren a uno y en un próximo video vamos a estar mirando lo de la poliamida para sublimar a ver si realmente si tiene la resistencia que dicen y otros tips que les voy a estar eh dando en el transcurso de estos próximos días eh no se olviden entonces de suscribirse al grupo sublimación y serigrafía para todos en facebook a este canal de youtube el punto del estampado y entonces nos vemos en una próxima oportunidad muchas gracias por estar sintonizándonos nos vemos chao